Hola roleros, yo soy Emanuel Malo, su guía en este mágico, místico y misterioso camino de libros, dados y monitos. Pero sobre todo, de acervo. Hoy continuaremos con la guía de los reinos olvidados, pero antes quiero recordarles que vamos sobre la meta de 10 mil suscriptores. Así que no olviden que cada like, compartir y suscribirse ayudan al canal a seguir, así que ya saben qué hacer. Tampoco olviden unirse a mis grupos Dungeons & Dragons CDMX México y Dungeons & Dragons América Latina sin importar de donde sean. Link en la descripción junto con mis demás redes sociales. Y sí, pronto estrenaremos Twitch, así que no olviden seguirnos por allá también. Hoy voy a contarles sobre el periodo conocido como The First Flowering o el Primer Florecer. Este abarca de menos 24 mil a menos 12 mil DR y es el periodo de auge de la civilización élfica. Veamos qué nos cuenta la esfera de la historia. En este periodo, la cultura élfica y sus distintas ramificaciones se diseminarían y florecerían por las distintas regiones de Merrouróboros, ahora conocido como Faerún. Grandes imperios surgirían para alzarse unos contra otros en conflicto hacia el final de la época. Pero antes de que este sucediera a gran escala, se crearía la morada definitiva de los elfos en Toril, conocida como la isla de Everbeet. Un pedazo de Arvandor mismo que se traería a la existencia a través de un poderoso ritual de alta magia, que fracturaría el planeta entero provocando intervenciones divinas para evitar la destrucción total. Después de esto, las diferencias y conflictos solo escalarían más y más hasta culminar en las Guerras Coronales o Crown Wars. Ahora, solo un pequeño disclaimer. A lo largo del video incluiré información adicional sobre los elfos para ayudarnos a entender mejor tanto su contexto como algunos detalles de su cultura, ¿vale? ¡Listo! ¡Comenzamos! Si vieron el último video de los reinos, donde hablo de la era del amanecer, sabrán que los elfos se mantuvieron ante los imperios de los gigantes y dragones y su aparentemente interminable guerra, e incluso repelieron una invasión de orcos instigada por Lolth. Aunque no a todos los elfos les fue igual. Por ejemplo, a los Avariel o Arilthel que siren élfico que tuvieron que huir al este para recluirse y aislarse de los sucesos del mundo exterior. Estos son los elfos alados, cuyas alas llegan a medir de 12 a 16 pies, o sea de 3.6 a 4.8 metros. Mejor nos quedamos con los pies, ¿no? Son de piel pálida y más altos que los elfos en general. Aparte tienen unos hojazos más expresivos aún que los de sus razas hermanas. Bueno, el caso es que llegaron al principio con los elfos verdes y los Lithari. Más sobre los elfos y sus características en estos videos. Lo malo fue que por ser blancos fáciles en el cielo para los dragones, acabaron siendo decimados por estos, por lo que la gran mayoría de la especie no sobrevivió para ver el primer florecer, justo nuestro tema de hoy. Y menos aún llegaron a las guerras coronales, tema del siguiente video, ya que se vieron forzados a huir al este y evitar los cielos. En la actualidad sobrevive la fortaleza que crearon tras su huida, llamada Area of Snow Eagles, o Aviario de las Águilas de Nieve, y es el único asentamiento de los Averiel en Faerun y posiblemente en todo Toril. Los elfos llevan la cuenta del tiempo a través de la medida llamada Rhysar, que espero que así se pronuncie. Es un periodo medido por una generación o por un reinado particular. También reconocen los años bisiestos que el calendario de Harptos llama Shieldmeet, refiriéndose al día extra de estos. Se podría traducir algo así como Encuentro del Escudo. A veces llaman a estos ciclos Pisigenei, que significa Cuatro Nieves, o a Elulaef, que significa Cuando las Pases se encuentran. Pero al día en particular lo llaman Sinaloscor, que significa el Día de la Paz de Corellon. Para trabajar en el campo se rigen por las estaciones y llegan a usar el calendario común de Faerun, que es el calendario de Harptos. Aunque esto es mera cortesía hacia otras culturas, ya que para ellos, cuyas vidas duran siglos, llevar el conteo de los años y estaciones es demasiado minucioso como para atenderse. De ahí estas medidas tan amplias. Ahora que ya tenemos una mejor idea de cómo perciben el tiempo estos seres longevos, pasemos a su historia, desde una perspectiva más humana, y de paso, a otros sucesos relevantes del periodo. Menos 24.000 DR. ¿Recuerdan Mershulk? Uno de los reinos Saruk tomado y gobernado por Yuan-Ti desde menos 33.500 DR. Si no, puedes ver el video sobre las razas creadoras y los Días del Trueno para conocer un poco más al respecto. Cerca de esta fecha, el reino terminó por colapsar debido a constantes ataques por parte de las Grandes Sierpes del Sur, a.k.a. los dragones. Otro suceso es el arribo de los Coatles desde Mástica a Chult. Estas son serpientes aladas y con plumas, descendientes de los Saruk, que lucharon contra los Yuan-Ti de la región. Mientras que estos Coatles veneraban a Utao en Chult, los de Mástica veneraban a Kautal, otro aspecto más de su dios antiguo, la Serpiente del Mundo. Menos 24.000 a menos 23.000 DR. Durante siglos, Yuan-Ti y Coatles pelearían por el control de la región en lo que se conoce como la Guerra Coatle, empujando a los Yuan-Ti hacia el este y finalizando la guerra sin un verdadero ganador, con el territorio dividido por las montañas Hazur. Aquí toca una pequeña pausa, ya que lo que sigue es una serie de fundaciones de asentamientos élficos en distintas partes de Faerun. Lo que haré es mencionarlos en orden y solo dejaré la fecha aquí abajo para los muy curiosos. Así que nos iremos seguido desde menos 23.900 a menos 17.800 DR por ahora. Primero, se establecen los Elfos Dorados en Arivandar, que hoy en día es el Alto Bosque del Norte de Faerun. Recordemos que los Elfos Dorados descienden de los Elfos de Sol y los Plateados de la Luna, pero para fines prácticos son términos intercambiables. Ambos son altos Elfos, eso sí. Después, los Elfos de la Luna se establecen en lo que serán los Greenfields o Campos Verdes al sureste de Baldur's Gate. Este asentamiento era Ardip según Grand History of the Realms. Aunque según el libro Cormantyr Empire of Elves, era el reino de Shantel Lothraerier el que ocupó y fundó asentamientos en este territorio y en Lost Empires of Faerun se menciona que los Elfos de Shantel Lothraerier fundaron Ardip. Los asentamientos de Ilithyr, Reino de los Elfos Oscuros, se expandían a lo largo de Loyendia Sharr y el bosque de Amtar al sur de Faerun. Otra forma de referirse a estos Elfos Oscuros es Ilithiri por el nombre de su reino. Luego vendría la fundación de Sior Peer, habitada por Elfos tanto del Sol como de la Luna. Esto un poco más al norte de los poblados Ilithiri en el actual Ankhwuth y Chundlewuth. Tiempo después, se establece Ilefarn en la región actual del bosque de Cryptgarden al sur de Neverwinter y el bosque de Ardip en la actualidad, al este de Waterdeep, y también parte del Valle de Sarin un poco más al este de ambas regiones. Luego, se funda Orishar en lo que hoy en día se conoce como Duskwood y Sharr, Reino fundado por Elfos de la Luna. Y por el lado de los Elfos Verdes, se fundaría primero Thearnitar en el hoy en día Thornwood y luego Aylur en el actual Winterwood. Aquí vale la pena hacer un paréntesis para hablar de lo que pasa en menos 20.000 DR. Como mencioné, tanto Elfos Oscuros como Elfos de la Luna habitan en la región de Sharr y sus proximidades. Esto lleva inevitablemente al conflicto, dando lugar a escaramuza tras escaramuza. Con esto, podemos asumir que comienza a acumularse cierta tensión entre las distintas razas de Elfos, sobre todo hacia los que en un futuro serían conocidos como los Drow, o sea, los en ese entonces Ilithiri. Para estos tiempos, en los que Faerun apenas comenzaba a interesarle al Ulf, los Ilithiri depositaban su fe en Faerun y en Gaunadar, aunque al segundo en menor medida. El Istrei a estas alturas trató de detener la influencia de su hermano Faerun, anticipando cómo este y posteriormente el Ulf llevarían a los Telkesir a los múltiples conflictos bélicos por venir. Con la ayuda de dichos dioses, desde la Era del Amanecer, los Elfos Oscuros se posicionarían como la presencia élfica más fuerte en Faerun, posición que se mantendría hasta el primer Sundering o Desgarro, más sobre esto en un momento. La presencia de estos dioses constituiría una fuerte ventaja ante las otras estirpes de los Elfos, ya que el consenso general es que, exceptuando a los Ilithiri, los Elfos al llegar a Faerun desconocían sobre sus verdaderos dioses, los Eldarine, y sus orígenes en Arbandor, y eran simples tribus segregadas a lo largo del continente. También existe evidencia de que en esta época, Tritones, Lókatha y Zawagins existían en Zeros, que es la región de los reinos submarinos del Mar de las Estrellas Caídas, o Sea of Fallen Stars. Estas razas han estado en combate entre sí desde esta época. Luego, en menos 18,800 DR, Elfos Oscuros y Verdes fundarían Mieritar en la región del actual Alto Páramo o High Moor en el Bosque Brumoso o Misty Forest. Siguiendo con la cronología, en menos 18,000 DR, algunos estudiosos piensan que se fundó originalmente la Ciudad de los Cuervos, City of the Raven en inglés. Incluso algunos creen que esto es prueba irrefutable de la existencia de un gran imperio humano en la época. Este lugar sería tomado milenios después por los Centharim y sería su base principal por mano de Manchun. Por último, Elfos Pacifistas establecerían alrededor de menos 17,800 DR Keltormir en el actual Bosque de Tethyr, con alcance en las regiones actuales de Tethyr, Amn, Elkazar y Kalimshan. Los Elfos Verdes y de la Luna que habitaban en estos asentamientos buscaban apartarse de la constante lucha de sus reinos hermanos. Menos 17,600 DR En este periodo sucede el primer Sondering o Desgarro, el evento más importante de esta era si no es que de toda la historia desde la creación de Abir Toriel. Este ritual también buscaba crear una tierra de paz libre de la influencia de los Elfos Oscuros a quienes culpaban de los crecientes conflictos que culminarían en las guerras coronales. Pero para entender cómo tuvo lugar tenemos que repasar algunos conceptos de los cuales he hablado en videos anteriores. Recordemos la alta magia élfica llamada en la lengua natal Arcelutelkes que significa el gran arte de la gente. ¡Pup! Este tipo de magia solo puede ser ejecutada por poderosos magos elfos ya que depende en gran medida de su conexión directa con la Weev. En mis videos sobre los elfos mencioné que su cerebro está intrínsecamente conectado al telar o Weev y esto es lo que les da la capacidad de ver en la oscuridad siendo una habilidad entrenada a lo largo de su juventud. Es esta misma conexión lo que les permite entrar en su trance meditativo conocido como Reverie o Ensueño. Su nivel de comunión con la magia es tal que otras razas no podrían ejecutar estos rituales e incluso se considera la práctica de la magia de otras especies una mera sombra o reflejo de lo que verdaderamente es dicho arte. Para los elfos otras razas jamás sentirán en su corazón o mente la armonía el pulso y el poder real del poder arcano. Aquellos elfos con el don de ejecutar este tipo de magia son llamados Celutar o discípulos del arte o simplemente se les llama High Mage o Alto Mago. Todo esto es un secreto abierto digamos que mientras se sabe de su existencia esta no se discute con absolutamente nadie de otras especies debido al nivel global de impacto de estos poderosos hechizos que como se podrán imaginar sobrepasan incluso a los efectos de hechizos de nivel 9. Otra razón fuerte para no divulgar sus secretos es que es algo que se vive y solo puede ser experimentado por la fisiología élfica y si hay hechizos más poderosos que los de nivel 9 pero hablaremos más al respecto en un futuro cuando pasemos por el imperio de Netheril y retomemos los Nether Scrolls. El ser Alto Mago normalmente no es un motivo de orgullo ya que es algo que ni siquiera entre ellos se discute de manera abierta aunque si se presenciara un ritual de este tipo podría observarse claramente quien pertenece a esta categoría. Sobre estas personas normalmente solo se sabe que son magos lo que si fue un producto de libris fue su práctica temprana que si recuerdan del video de la época anterior y la destrucción de Tintagir en el Feywild sabrán ahora que eso fue un resultado del abuso del arte. La sacerdotisa Bonaluri quien ayudó a escapar a los últimos elfos dorados y el último plateado a Toril es considerada por cierto como alta maga. Podríamos adentrarnos más y más en este tema pero por ahora tenemos suficiente para entender lo que sucederá. Lo que sigue tiene lugar debido al constante añoro de los elfos hacia su plano natal de Arbórea particularmente en el reino de Arbandor del que fueron expulsados tras adoptar formas más fijas renunciando a la naturaleza constantemente cambiante de su dios. Y hacia este reino es hacia donde se enfocan las memorias de sus almas revividas en su juventud al entrar en el ensueño o Reverie. Volver ahí es la meta final de cada alma élfica y aunque algunos practicantes del arte pudieran crear portales con poderosa magia y viajar a esta tierra esto es algo que Corellon no vería muy bien. De hecho nada nada bien los que entran de esta manera son forzados a salir o sobrecogidos por el plano perdiendo la capacidad de abandonarlo e incrementando fuertemente sus sensaciones principalmente sus pasiones y emociones. Debido a esta constante añoranza los elfos buscarían tener su propio pedazo de Arbandor en el plano material. Esta es la finalidad del gran ritual conocido como Eversacatien crear una tierra mágica donde pudieran florecer como pueblo cercana a sus orígenes mágicos místicos y misteriosos. Algo así como crear una especie de Valinor en D&D las tierras imperecederas del mundo de Tolkien. Todo comenzó muchos años atrás en el corazón de la tierra conocida como Faerun nombrada así por Durofil tras su arribo desde el Feywild y fue la única masa de tierra en el planeta por lo menos por algunos milenios. Así que dejemos a partir de aquí el nombre de Merroroboros Atraspo. En el corazón de esta vasta tierra los elfos comenzarían a prepararse construyendo una torre de granito capaz de reflejar los colores del cielo alrededor de la cual correría una escalera con cada peldaño rotulado con el nombre del mago que participaría situado en este mismo. Al lugar asistirían magos élficos de todas las razas de Faerun exceptuando los elfos acuáticos y los elfos oscuros. Estos últimos excluidos debido a diferencias que llevarían eventualmente a conflictos bélicos a gran escala y su prohibición definitiva de volver a Arbandor. Otra consecuencia será su transformación en Drau en su gran mayoría al servicio de Lolth la reina de las arañas esto tras las guerras por venir pero me estoy adelantando demasiado. Después de siglos de construcción un día antes del amanecer los elfos que participarían tomarían su lugar a lo largo de cada uno de los peldaños para esperar a quien realizaría el ritual. Esta persona era Starleaf una siltelkazir o elfa salvaje que dirigiría el poderoso ritual de alta magia y cuyo lugar era en el centro de la torre. Ella fue entrenada como mago desde muy temprana edad debido a su rol conocido con anterioridad por sacerdotes élficos. Una vez en el centro comenzó a entonar la mágica canción a la cual los demás ejecutantes se unirían. A través de esta lograron canalizar la UIF o el Telar la fábrica misma de la magia en los reinos olvidados y a la cual los elfos están conectados directamente. Y así fue que presenció durante el ritual como las almas de los ejecutantes eran arrancadas de los cuerpos y sintió los terremotos rasgar y separar Faerun. Y al llegar al ritual a su máximo punto la magia se extendería tanto hacia el futuro como hacia el pasado. La tierra firme que hasta entonces formaba una única masa se separó dando lugar a los distintos continentes de Toril y Faerun sería ahora el nombre de su continente principal. Después de este evento vendría la guerra entre dragones y primordiales de Abir conocida como la guerra de Colmillo y Garra o War of Angantelon. Pero eso es tema para otra ocasión. Volviendo al ritual Lairoth Runemaster líder de los altos magos de Evermeth en el siglo XIV DR cuestiona los alcances de este y el cómo cambió no sólo el futuro sino el pasado de Abir Toril. Principalmente plantea que después de este ritual de alta magia Evermeth no sólo fue creado sino que en cierta forma siempre había estado ahí. También menciona que al canalizar de esta manera la Weave hacia un solo lugar podría haber sido afectado el mundo entero. Se pregunta incluso si las zonas de magia muertas el Fire's Rest zonas de magia salvaje y demás irregularidades del telar podrían haber sido producidas tras este ritual. Regularidades por cierto ausentes en la Isla Verde es como si se hubiera concentrado el telar de la magia en este lugar dejando disparejo al mundo entero. Y esa Isla Verde era la finalidad del ritual mismo un pedazo de tierra en Toril que estuviera conectado a su tierra natal de Arbandor. Aunque después de que las ondas causadas por este afectaran tanto al pasado como futuro esto sería más bien un pedazo mismo de Arbandor presente ahora desde siempre en el plano material. La isla creada se encontraría en el mar conocido como Trackless Sea algo así como el mar sin caminos al oeste de Faerun pero sin llegar a Mastica. De aquí que los elfos usen la expresión de passing west o irse al oeste para referirse a su trascendencia de la forma mortal para regresar a Arbandor. Y aunque no todos los elfos van en algún momento a Evermeet se utiliza de todas formas como eufemismo para cuando sus almas regresan a Arbandor de manera temporal o definitiva. A lo largo de la costa de Faerun la destrucción se extendería afectando a distintos asentamientos de los elfos. Algunas regiones fueron cambiadas mientras que otras fueron destruidas por completo. Esto afectaría dramáticamente a los elfos oscuros y destruiría la ciudad de Atornash que sobrevivía desde la era del amanecer o del alba. Con esto Lolth se convertiría en su deidad principal ya que muchos de los que murieron eran seguidores de Faerun quien se encontraba también en un conflicto con el Istrei. A estas alturas la relación con los elfos oscuros y los otros imperios solo decaería más y más mientras Lolth preparaba a sus seguidores para lo que serían las Crown Wars o guerras coronales tema de nuestro siguiente video de esta serie. Les recuerdo que si tienen dudas sobre eventos pasados pueden checar la playlist de los reinos olvidados donde encontrarán las distintas eras y civilizaciones de Forgotten Realms. Después del ritual Starleaf despertaría frente al árbol de las almas en Evermeet el cual fue plantado por Angarath quien recordemos que es la trinidad élfica junto con el mismo dios Corellon dios de los elfos que mora en Arbandor. Así es que ambas deidades le revelan que también intervinieron para ayudar a los elfos a crear este mágico lugar. Corellon lo protegería contra Lolth y Malar y otras fuerzas opuestas a los Eldarine el panteón élfico y la bendición de Angarath le habría dado bosques reverdecidos y vida silvestre. El árbol tiene un papel clave para las almas de los elfos que deciden permanecer en Toril ya que en este se fusionarían todas volviéndolo cada vez más fuerte. Las profecías revelan también que algún día será plantado en Faerun cuando el pueblo de los elfos regrese a tierra firme después del exilio en la isla. Todo esto comprende el First Sundering o Primer Desgarro conectado a través del tiempo con el evento catastrófico conocido como Tearfall en el pasado que ya vimos en uno de los videos anteriores y con el Second Sundering o Segundo Desgarro que será el evento que marca el cambio entre Cuarta Edición y Quinta Edición. Esto es importante ya que cada cambio de edición vino con un gran evento y cada uno tendrá su propio video. Espero que pronto así que no olviden suscribirse con la campanita para estar pendientes de esos videos. Pero aún hay más sucesos en esta época. En menos 17500 DR los reinos silvanos de Thearnitar Aelur y Seorpeer comienzan negociaciones para unificar a todos los elfos del Satributh que se encontraba en la actual región entre Thornwood y Chondalwood. Esto no pasaría sin consecuencias ya que los Sillithiri elfos del reino principal de los elfos oscuros asesinarían a los líderes inculpando a sus respectivos sucesores. Comenzando la Guerra de las Tres Hojas que duraría de menos 17100 a menos 16800 DR Durante el conflicto entre menos 17000 y menos 16900 DR daría comienzo una migración masiva desde Aelur y Seorpeer hacia los reinos bajo el mar en el mar interior o mar de estrellas caídas y hacia sus finales en menos 16800 DR los tres reinos se mantendrían separados y fracturados con ocasionales enfrentamientos entre sí y contra los Sillithiri durante siglos por venir. Alrededor de menos 16000 DR comienza a haber algunos asentamientos enanos en el rango de montañas conocido como Yehimal Estas se encuentran en el borde de Faerun Karatur y Saqqara Algunos estudiosos teorizan que de ahí migrarían hacia los tres continentes y los que habitarían Faerun se establecerían primero debajo de la actual Semfar en las tierras conocidas como Hortlands De ahí continuarían migrando hacia el oeste y hacia menos 15000 DR habrían fundado el primer gran reino de enanos en Faerun en la gran caverna de Beringden no estoy seguro de la pronunciación esta se encuentra por debajo de la actual Shahr y tristemente caería bajo el control de los Drow después de las guerras coronales pero me estoy adelantando de nuevo antes de que esto comience hay algunos eventos que marcan el cierre de la era conocida como First Flowering alrededor de menos 15300 DR en Arivandar el coronal Laivosar Vishan llevaría al clan Vishan al poder esta casa noble de elfos solares sería motivo de conflicto en eras por venir debido a su corrupción y alianza con diablos principalmente Malkisith quien originalmente era un solar al servicio de los Eldarine durante su guerra de la que hablamos en el video pasado de esta serie antes de que todo eso pueda suceder en menos 14700 DR las casas gobernantes de Arivandar comienzan a tratar de anexar a Mieritar de manera pacífica bajo el alegato de vínculos familiares entre casas nobles de ambos reinos aquí en una pequeña tangente alrededor de menos 14000 DR en el reino de Keltormir se registran clanes de humanos barbáricos recorriendo la región ahora ¿quiénes eran estos bárbaros? tal vez otros libros aparte de Grand History of the Realms nos puedan dar algunas pistas en el libro Races of Arun se menciona que los Talfir una etnia de humanos de cabello oscuro y piel clara deambulaban la región de Chantel of Freyr en los tiempos de las guerras coronales el periodo que sigue en la historia de los reinos se menciona también que hacían uso de magia de sombras y que habitaban originalmente el valle del río Chontar el cual desemboca donde se fundaría miles de años después la actual ciudad de Baldur's Gate no puedo asegurar que efectivamente son estos los bárbaros mencionados pero sí que en la wiki de los reinos se les menciona en este suceso así que tómenlo con ligero escepticismo también alrededor de menos 14000 DR comienza la segunda época de Zeros nombre de los reinos en el mar de las estrellas caídas o Sea of Fallen Stars esto comienza con la edificación de la capital Ariselmalir y se extendería hasta menos 215 DR finalizando con 40 años de guerras con otras razas submarinas y también en este largo periodo tendrían lugar algunas expediciones de magos del imperio de Netheril la migración de los Shalarin otra raza subacuática hacia el mar interior y la construcción de la pared conocida como Shark's Bane que mantendría los Zawagin arrinconados en el brazo sureste del mar revisitaremos esto después ya que son sucesos de otras épocas pero por ahora regresemos al conflicto entre reinos élficos y el preludio a las guerras de la corona o guerras coronales hacia menos 13900 DR Mijeritar llega a una especie de renacimiento cultural en el que se vuelve el centro de arte y magia élficas incluyendo la alta magia todo esto comienza a calentar los ánimos élficos los cuales por cierto tardan bastante en calentarse y hacia menos 13200 DR comienzan las escaramuzas entre Arivandar y Mijeritar de la mano de interferencias y disrupciones a sus respectivos comercios por último alrededor de menos 12500 DR los elfos del reino de Arivandar encuentran el salón de las nieblas o Hall of Mists recordemos que esta fortaleza pertenecía a los Baetith fundados por los Saruk y dedicados a la recopilación de las distintas disciplinas de magia principalmente las practicadas por las razas creadoras todo esto tendrá repercusiones en distintas eras por venir principalmente por los Nether Scrolls o pieles doradas de la serpiente del mundo en el recinto debido al intenso mal contenido en este los elfos invocarían a un Arakor que es algo así como un elemental del bosque una forma de triant antiguo y se traduce del élfico como árbol guardián o quien protege el bosque este árbol sería conocido como Grandfather Tree o árbol abuelo y este tipo de criatura de manera similar a elementales cobra vida energía y sapiencia de los bosques donde viven y así es que cierra esta era del primer florecer de la cultura élfica y la llegada de los enanos pero este último milenio solo prepararía para los severos conflictos por venir próxima parada las guerras coronales o Crown Wars el periodo de intensos conflictos entre reinos élficos pero antes de irme quisiera saber qué piensan de la historia de Toril qué periodos les interesan más o qué personajes quisieran conocer más a fondo ya saben déjenlo en los comentarios y ya estando por ahí no olviden darle clic a la manita con pulgar arriba y suscribirse al canal con todo y la campanita para no perderse esta serie sobre la historia de los reinos olvidados yo soy Manuel Malo nos vemos en el próximo video y suscribirse y suscribirse y suscribirse al canal y suscribirse al canal